El experimento PIDA ESTOICA Dándome cuenta de la potencia que tiene no criticar y no halagar en absoluto. No ir a un camino ni a la otra. Yo creo que el estoicismo se supone que es algo que se vive, algo que se respira. No son solo palabras que lees en los libros de Cato, de Rufo, de Diógenes, de Seneca, de Marco Aurelio, de Picteto. Sino es algo que llevas más contigo mismo a todos los sitios. Como ya os decía, me estoy dando cuenta de que realmente soy más estoico de lo que pensaba. Pero no lo ves hasta que no te das cuenta, hasta que no estás viviéndolo. Creo que el estoicismo es algo que sueles vivir. Como Seneca lo ponía en palabras. Algo que también Seneca nos impulsaba a hacer es a tomar responsabilidad y a reclamar tu propia responsabilidad. Algo que la posteridad se encargará de recoger en tus propios apuntes, en tus propias notas, eso decía. Creo que una parte muy importante del estoicismo es la fortaleza. Fortaleza mental, fortaleza emocional y fortaleza espiritual. Y bueno, en cierta parte también fortaleza física. Estar sometido, yo estoy actuando pretendiendo que no hay agua fría. Estoy pretendiendo que no tengo cama. Estoy durmiendo al lado, al suelo de mi cama todos los días. Y eso es fortaleza física y es fortaleza mental. Hay algo que me gusta mucho, es una frase de Cícero que dice así. Vivo de un día para el otro porque si alguien o algo me golpea, se muestra como probable y verdadero, lo diré. Y si es así como es, al revés del resto, me mantengo como un agente libre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que las cosas que suceden, suceden. Y si pasa, pasa. Y creo que hay que hacerlo y decirlo y vivirlo y sentirlo dentro. Pero si no, pues mantenerte a margen. Estos días estoy aplicando muchos conceptos. Algunos de los preceptos y enseñanzas que estoy siguiendo para este experimento son, como decía, vestir siempre la misma ropa la más dejada que tenga. La más como antigua, no por diosera, que no lo descarto en un futuro. De hecho, estoy pensando en lo que los estoicos llaman el sufrimiento planificado o la pobreza planificada. Y esto puede ocurrir en breve, en breve, dentro de unas semanas. Lo bueno es que estoy viendo que tengo 50 días y puedo ir probando muchísimas cosas que voy desgranando. Estoy desgranando. Decir no lo sé o no me importa cuando me pidan por una opinión. Comer una serie de alimentos muy austeros. Es fruta, es verdura, sin ninguna salsa, solo aderezado con aceite de oliva. En algunos casos cereales y legumbres y poco más. Como decía, no alabar y no criticar, aislarme de toda la sátira, la risa fácil, los comentarios inoportunos. Permanecer ecuánime ante las decisiones, tratar de no poner emoción en ellas. Aceptar todo lo que venga como venga. Vivir más adentro. Para eso lo que estoy haciendo es estar más tiempo con los ojos cerrados, mientras espero a alguien, antes de una explicación, hoy he encontrado cuatro huecos durante el día. Luego practicar la gratificación retrasada, que es el esperar a no darte el placer o no darte la recompensa todavía, sino mucho más tarde de lo que deberías. La dicotomía del control de pic teto, que es intentar controlar aquello que depende de ti y está bajo tu control y el resto dejarlo, solo enfocarte en ello. Retirarme en mí mismo alrededor de unos 30 minutos al día, estar conmigo mismo en quietud, en silencio, en tranquilidad. El hablar lentamente, que esto lo dije en uno de los primeros vídeos, hablar lentamente, actuar lentamente, pensar lentamente, pasear lentamente, reaccionar lentamente. No entrar en ninguna conversación sobre un tercero, aislarme de cualquier consecuencia social que pueda modificar mi estado emocional, no asistir a lugares presuntuosos o eventos o actos sociales, mostrar la máxima austeridad ante todos los sentidos de la vida. Usar entre 5 y 10 cosas para vivir al día, que ya las tengo definidas en una lista, que las comentaré en los próximos vídeos. Conciencia y autorreflexión cada día sobre lo que está dentro de mi control y lo que no, para, como decía, ver el papel que tengo de lo que estoy viviendo. Preguntarme qué puedo cambiar a diario, qué puedo influenciar, qué no y qué partes del día están bajo mi control o no mi control. Y luego preguntarme también cuáles son las cosas necesarias en la vida y cuáles no. Y regirme solo por las primeras. Así como intentar hacer algo que puedo hacer realmente, no algo que no puedo hacer. Y dar las gracias todos los días por estar vivo. Estos son algunos que he empezado a implementar algunos preceptos en la primera parte del experimento, digamos, esta semana. De momento, pues, lo que más cuesta es cuando entran una persona o varias personas a interactuar contigo. Cuando estás solo, solo tienes que estar dándote cuenta de qué puedes controlar y qué no. Pero cuando ya entras con otra persona creo que ahí ocurre lo interesante. Entonces ahora voy a estar pendiente de esas interacciones porque ahora mañana viene el looker a grabar para mi próximo, para un proyecto online que lanzo. Mi primer proyecto online y mi primer método desarrollado online. Y luego me voy al programa de Excelencia Talavera con 100 personas. Va a ser muy interesante la vida estoica ahí. Y voy a ir aplicando otros conceptos que van a ir rodando. Pero al final todo se resume en que si eres consciente de lo que puedes controlar y lo que no, el 80% lo tienes hecho. Y esto es un poco lo que ahora mismo estoy implementando, como llamemos los hacks estoicos, mejoras estoicas. ¿Para qué? Para practicar el estoicismo. Y el estoicismo, poniéndolo en palabras actuales, no es más que un modus operandi idóneo para sobresalir en ambientes de alta presión, de alto estrés, de gran desafío. Porque es un modo de operar desde la fortaleza, desde la razón, desde la resistencia, desde la resiliencia y desde la perseverancia y de la autodisciplina. Fantástico para el mundo en el que hoy vivimos. ¿Tienes alguna pregunta sobre el estoicismo? ¿Alguna pregunta sobre el experimento? ¿Algo en lo que pueda ayudar? Porque seguimos. Día 6 terminado. Solo quedan 44 más. Vida estoica. Vida estoica. Vida estoica. Vida estoica. Vida estoica.